Hola, hola, muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a este espacio acuático diseñado para cada uno de ustedes que nos acompañan hoy. Sabemos que ya se están conectando en ese Facebook Live que dirige hoy Compensar y estamos muy contentos de que nos acompañen. Mi nombre es Tatiana Obregón, soy gestora de natación de Compensar y hoy les damos la bienvenida a nuestro Live titulado Natación para la Vida. Y bueno, estaremos en un espacio súper agradable compartiendo estos 45 minutos con dos invitados muy especiales que ya les voy a presentar a continuación y hablando un poco de nuestro proceso de natación en Compensar porque hoy vamos a hablar desde nuestras madres gestantes hasta nuestro equipo de alto rendimiento. Así que por favor, acompáñennos, vayan haciendo sus preguntas por el Facebook. Estaremos súper dispuestos para poder compartirlos hoy con los invitados y contándoles que bueno, en todo ese proceso que tuvimos o que tenemos en Compensar desde madres gestantes hasta equipo, también nos inventamos esos ejercicios de natación virtual, esa oferta que nos permitió estar con ustedes, nuestros afiliados, con ustedes, nuestros usuarios invitados a la distancia. Y bueno, ya con la nueva buena de las piscinas en reapertura, esta semana concur ya en nuestras piscinas disponible para esa práctica libre, próximamente con nuestros cursos en reposición, Cajicaya con apertura desde el primero de octubre, 2.20 abre el 10 de noviembre y tendremos nuestra apertura de sede SUA para el 17 de noviembre. Así que bueno, los invitamos a seguir nuestras redes, a estar muy pendientes de todo este proceso porque estamos muy contentos de tenerlos otra vez en casa y obviamente con el regreso. Así que sin más, pues bienvenidos y bienvenidas al espacio. Vamos a sumergirnos en este espacio, a conocer los beneficios de la natación, a conocer cómo Compensar tiene esa estructura y quiero presentarles hoy a nuestros dos invitados muy especiales porque realmente son de la casa, son de cariño y tienen ese corazón color naranja, color negro y color blanco que nos identifica en nuestro Compensar. Les quiero presentar a nuestro director técnico, entrenador también de Selección Colombia, ha sido profesor universitario, capacitador, director técnico también de la liga, pues claro, un gran amigo de la casa y por supuesto un líder frente al proceso de rendimiento, Heiner San Juan, bienvenido al espacio. Muy buenas tardes Tatiana, muy buenas tardes Daisy, y muy buenas tardes también a todos nuestros amigos que nos están siguiendo hoy por el Facebook Live de Compensar precisamente para hablar de este tema que nos apasiona la natación, la natación de familia, la natación en el proceso. Así que bienvenidos todos y con gusto pues hoy de acompañarlos y seguir y precisamente como lo decía Tatiana, en estos momentos de apertura y estamos todos felices para volver a las piscinas y qué momento este para hablar de natación. Claro que sí, es una reapertura segura, es una reapertura con confianza, con un equipo de profesionales que está trabajando para que ustedes puedan regresar a nuestras instalaciones de manera tranquila y pues cumpliendo con todos esos protocolos de bioseguridad que hoy nos llevan a una práctica exitosa de algo que nos apasiona que es la natación. Y bueno, nos vamos con nuestra segunda invitada que pues realmente también es de la casa con ese mayor de los cariños, darle las gracias por acompañarnos, es la profe Daisy Castiblanco, ella es profe, formadora de nosotros, también hace parte del grupo de docente, entrenadora en la transición del grupo de semillero, que son todos nuestros niños y niñas, vamos a conocer durante este espacio algo sobre ese proceso desde los 7 a los 10 años que se empiezan a formar para el rendimiento y bueno, más de 13, 14 años con compensar, así que Daisy, gracias y bienvenida al espacio. Hola Tatiana, buenas tardes, hola Heiner, sí señora, mucho tiempo, mucho amor por compensar, mucho tiempo con compensar, excelente escuela y bienvenidos a todos los que están conectados en las redes, todos los que adoran este espacio, todos los que aman compensar, todos los que están interesados en conocer más de nosotros, bienvenidos y obviamente aquí estaremos para lo que necesiten y lo que nos quieran preguntar y vamos a hablar de muchas cosas de su interés. Claro que sí, muchísimas gracias, bueno volvemos a saludar a las personas que ya están conectadas en ese Face, que nos cuenten porfa si tienen alguna pregunta, vamos a escribirla allí, esos likes y corazones que nos llevan hoy a la natación, vamos a arrancar un poco a conversar y a compartir este espacio, ¿vale? Daisy, hemos preparado unas preguntas para ti, y Heiner, hemos preparado unas preguntas para ti, para que podamos compartir con nuestros invitados que nos acompañan, así que voy a arrancar con Daisy, Heiner, perdóname, las damas consintiéndolas un poquito, y quiero preguntarte, mi querida Daisy, cuéntanos un poquito de cuáles son esos programas que ofrece Compensar, entendiendo que y contándole a nuestros invitados que Compensar tiene líneas de enseñanza en deportes de motricidad, natación, y pues que eso hace que estemos articulados, entonces cuantémosles un poquitico a nuestros invitados, cómo es y cuáles son esos productos que ofrecemos alrededor de la línea acuática. Claro que sí, Tatiana. La idea cuál es, si nuestro título habla de natación para la vida, entonces vamos a comenzar desde la gestación, entonces Compensar ofrece, y siempre ha ofrecido el programa de madres gestantes, entonces ahí nuestras mamitas en sus etapas de embarazo van a compensar, toman unas clases, hay unos docentes certificados para esa tarea, y ellos reciben, ellas y ellos, porque digo ellos, porque no son solo las mamás, es el vínculo familiar, es su acompañante, es su esposo quien recibe esas clases, y eso ayuda a que exista una estimulación a ese bebé que viene en camino, y así comienza todo el proceso de, es una cadena, es un enlace de ciclos de vida, y luego ahí pasamos a acuamotricidad, esa acuamotricidad es para bebés, a partir de los siete meses hasta los 48 meses, ahí los niños reciben una estimulación temprana, no es aprender a nadar como tal, porque eso se ve más adelante, pero si el niño tiene el contacto a nivel social, motriz, enriquecimiento con el agua, vivencias, juegos, a partir del contacto que tiene con sus padres, porque todo el tiempo es con sus padres, mamá o mamá o papá, están acompañándolos en su proceso, en su proceso de enseñanza, y eso es muy estimulante para los niños, es vivenciar, es jugar, es amar ese medio, por medio de caricias, abrazos, juegos, juegos, vivencias con su profesor, luego de ahí, cuando los niños ya tienen sus cuatro añitos, pasamos a la escuela, antes de ese hay un nivel que se llama acuario, y juegan con la independencia del niño, cuando ya nos llega a escuela, a nosotros a los cuatro años, ya el niño no toma clase con sus papás, el niño ya es completamente independiente, ya han hecho las tareas, los anteriores procesos, en que el niño nos llegue, y que aquí vivencie, siga teniendo sus vivencias en agua, pero ya con su profesor, con su docente, y con sus compañeros, ya el proceso de socialización, se empieza a dar mucho más, es más amplio, en la escuela tenemos, los niños desde los cuatro años, el programa de menores, va hasta los seis añitos, siete añitos, y en ese proceso, hay un sinnúmero de niveles, en donde el niño conoce, paulatinamente los procesos, desde lo básico, desde la adaptación, hasta ya posibles movimientos globales, nunca estilos, pero sí está todo su proceso, de enseñanza de la natación, a esa corta edad, a partir de ahí, ya se ramifica en la escuela, y a partir de los siete años, hasta los quince, es un proceso de infantiles, en donde cabe cualquier, la edad desde los siete, puede ser que el niño, no ha tenido la trayectoria, de la escuela, pero entra con ciertas habilidades, desde la base, que es la ambientación, hasta que llega al proceso de infantiles, los últimos niveles, en donde ya ve la técnica, de los estilos, de ahí pasa a un perfeccionamiento, los llamamos los últimos niveles, y eso hay una rama también, para los adultos, entonces los adultos, también son bienvenidos en compensar, si no saben nadar, y comienzan su proceso igual, dependiendo obviamente una evaluación, y es un proceso que también ellos, todos son bienvenidos en la escuela, pero también hay otra rama, en donde los niños, a partir de los seis años, esos niños que nos llegan en ese proceso, de cuatro a seis años, y tienen esas habilidades motrices, y detectan, su profesor y su docente, detectan esas habilidades acuáticas, son llamados a un programa, que está alterno en la escuela, que se llama el semillero, ese semillero, es una detección de talentos, esos niños que gozan con el agua, esos niños que tienen habilidades, que las detectan muy fácil, entonces esos niños, son llamados a que pertenezcan al semillero, que es la base del equipo, para el equipo en compensar, que Heiner les contará más adelante, y eso son varias, si se dieron cuenta, son muchas ramas, que tiene que compensar, para la natación, y para brindarles, a todo el público, a nivel Bogotá, en lo que requiere natación. Claro que sí, y completando, completando esa información, que nos cuentas tan valiosa, tenemos programas, para esos adultos mayores, que nosotros consideramos, súper importante, dentro del ejercicio, y es crear un programa, para sus necesidades, entonces en el agua, tenemos todo lo que tiene que ver, con la acuactividad, nuestros adultos mayores, pueden tener el personal especializado, con sus actividades, y también se aprenden los estilos, y digamos las características, hasta el punto, que nosotros entendemos, por su tipo de condición, y también la edad, entonces, siéntanse seguros, también con nuestros adultos mayores, de poder contar con ese apoyo, en compensar, frente a cada una de las necesidades, y la otra rama, para terminar este ciclo, para contarles a cada uno de ustedes, que tenemos en compensar, en todas las ofertas, pues está todo lo que tiene que ver, con natación, inclusiva, entonces tenemos un ejercicio, que tenemos, de productos de corazones valientes, desde motricidad, tenemos también, todo lo que tiene que ver, y somos incluyentes, frente a la actividad, y la natación, para cualquier persona, con algún tipo de condición, especial o discapacidad, según la filosofía que puedan, vengan, que en compensar los queremos, con el mayor de los cariños, y seguramente, poco a poco, que vayamos haciendo reapertura, de nuestros escenarios, podremos ofrecer otra vez, con ese cariño todo, entonces, creemos que aquí, les vamos compartiendo, en este espacio, vamos a pasar, como Heiner, para poder hacer ese enlace, preguntarte un poco, de realmente, cómo ves, que se pueda generar, esa articulación, de estos programas, que Dave se ha acabado, de mencionar, que se completan aquí, con lo que menciono, a un proyecto de vida, y que podemos hablar de eso, cómo podemos alinear, esos proyectos de vida, de las personas, a lo que ofrece hoy, compensar. Claro que sí, Tatiana, bueno, como bien sabemos, la natación es, algo maravilloso, que se viene practicando, de hace muchísimos años, y siempre nosotros, como seres humanos, de una u otra forma, estamos en contacto, con el agua, incluso hay culturas, países que tienen, la natación, como parte de esa cultura, propia del país, y lo tienen como parte, de la seguridad, precisamente, porque una de las prácticas, de la natación, es precisamente, para brindar mayor seguridad, en el desarrollo, en el desenvolvimiento, en el agua como tal, pero enlazando un poquito, que tienen que ver, estos programas, de que complementamos, en compensar, con ese proyecto de vida, cada etapa, cada proceso, en particular, si es muy importante, en nuestro curso de la vida, si nosotros miramos, en esa etapa de bebés, donde ofrecemos, estos programas de natación, para padres y bebés, es precisamente, la relación, y el vínculo afectivo, que tienen los padres, y que se genera, precisamente alrededor, de estas clases acuáticas, no, en las clases de bebés, no es un bebé, que va a aprender a nadar, como tal, obviamente, va a desarrollar, una sabiduría acuática, pero más allá de eso, va a crear un vínculo, mayor, entre sus padres, o su madre, con el bebé, a través de este, de este tipo de estímulo, o de estimulación, en la parte de la natación, ya en la parte preescolar, y en esos, en esos niños, que tienen las edades, entre los tres, y los seis años, donde también tenemos programas, para esas edades, los niños, los niños que practican la natación, y particularmente en compensar, logran tener un grado de independencia, porque ya tienen que ir por sí solos a un vestir, tienen que ir por sí solos a la piscina, el acompañamiento, claro, está siempre de nuestros anfitriones, pero ya van creando ese proceso de independencia, van construyendo ese carácter, y generando esa personalidad, para poder desenvolverse en un entorno, entonces como vemos, que si bien es cierto, estamos practicando natación, pero a su vez, también estamos desarrollando, todo ese entorno, en el proceso de la vida, ya en esos niños, entre los siete, los diez, los once años, pues ya la práctica, se convierte en una natación, un poco más hacia la orientación, al desarrollo de sus técnicas, en desarrollo deportivo, pero tienen un aprendizaje cognitivo, y en lo que tienen que ver con las relaciones, hay relaciones con el entorno, como tal, relaciones con los profesores, con los compañeros, con el personal de salvavidas, siempre tienen que estar orientándose, para llegar al sitio de las piscinas, saber hacia dónde se ubican, cuáles son las piscinas más profundas, cuáles son las piscinas, que mayor facilidad se pueden desenvolver, entonces estos niños van aprendiendo, además obviamente, lo propiamente dicho de la natación, de aprender a nadar, desenvolverse en el agua, desarrollar todas esas habilidades acuáticas, también todo eso que tiene que ver, en el proceso de la construcción, en la personalidad, y en el curso de su vida, ya los jóvenes y los adultos, en ese proceso de etapas, se convierta la práctica natación, y nuestros cursos de natación, en una práctica deportiva, para la salud, para el bienestar, comienzan y aprenden a desarrollarse sus estilos, pero, y en la medida, bien sea que pueden tener una orientación deportiva, hacia los procesos de entrenamiento, del equipo de alto rendimiento, o simplemente por desarrollar una actividad física constante, juvenil, o en adulto, o en las personas mayores, que van a enriquecer, todo ese fortalecimiento del bienestar, que más adelante vamos a revisar, qué beneficios tienen pues estas prácticas, entonces como ven, cada etapa, cada proceso, tiene ese vínculo, en ese curso de la vida, que nos va llevando, desde, como bien lo mencionaba, desde hace un momento, desde las madres gestantes, bebés, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, y indistintamente de cualquier sea su condición, la práctica de la orientación, supremamente en compensar, se puede desarrollar, en cualquiera de estos procesos, entonces, invitamos a todos, a que se vinculen, a nuestros programas. Gracias, gracias, Heiner, y confirmando, la información, y contarle pues a todas las personas, que nos acompañan, y van a ver este live, pues que el personal, de compensar, es un personal, altamente capacitado, primero, en todo lo que tiene que ver, con formación humana, nosotros somos, finalmente humanos, trabajando para humanos, y hacemos, de nuestra profesión diaria, con el mayor de los cariños, el poder ofrecer, un servicio de calidad, y evidentemente, capacitados, frente a, a lo que pueda ser, el proceso de enseñanza, de entrenamiento, de acercamiento, la misma diversión, y por supuesto, pues en ese ejercicio, de poder estar, acompañándolos, a cada uno de ustedes, en su experiencia, acuática, también dentro de la seguridad, con nuestro equipo de salvavidas, entonces, creemos que, que todo ese proceso, y ciclo de vida, pues lo, lo ha planteado, muchos años de experiencia, frente a esa formación, y que el personal, pues está, está preparado para eso, y, y fíjense que hay una pregunta, que siempre, de pronto la gente nos hace, cuando, cuando quiere inscribirse, en sus cursos, cuando quiere, de pronto empezar a nadar, y, y es una pregunta, bien importante, Daisy, te la hago como especialista, maestra, profesora, que nos dicen, a qué edad, creen ustedes, que es una muy buena edad, para aprender, y empezar a nadar, que es, que es importante, entenderla, y, y qué le podemos decir, a las personas, que nos acompañan, y que de pronto, tengan también, esa pregunta. Sí, Dati, mira, lo más importante, yo creo que, desde la experiencia, que he tenido, de muchos años, como docente, y también como mamá, y también con una, con una escuela, que traigo, de también, de trabajo, con bebés, puede ser, digamos, que toda la, la teoría, dice que a partir, de los seis meses, por el sistema inmunológico, que está más fortalecido, en los bebés, pero tú prácticamente, si quieres como mamá, darles una buena experiencia, en el agua, desde el primer baño, o sea, desde el primer momento, en que tú, entres en contacto, con tu bebé, si les das buenas, buenos estímulos, el primer contacto, con el agua, es ese, es disfrute, es el disfrute del agua, pero como tal, ya una clase, como tal, dirigida por un docente, ya preparado, para ese, para este trabajo, que es tan importante, con los bebés, yo lo recomendaría, a los seis meses, para evitar problemas, de otitis, de no todo el sistema inmunológico, de los niños es igual, podemos tener, por los cambios de temperatura, bronqueolitis, y una cantidad de cuadros respiratorios, que los bebés, no están óptimos, para enfrentar eso, entonces, es importante, que pueden, que muchos papás, se quieran acelerar, y que ya quieren aprender a nadar, y no es nadar, recuerden, que a los seis meses, es vivenciar, es lo que hablaba Heiner, es ese lazo, que tú creas, como papá, hijo y profesor, porque yo también, estoy cargando un bebé, un bebé, que le estoy enseñando, a que viva el agua, a que le guste el agua, al disfrute del agua, y no que tenga experiencias negativas, entonces, siempre es importante, desde, tener mucho, mucho cuidado, con ese, esos momentos de iniciación, y que siempre sea algo, muy positivo, para los niños, y que siempre, uno como papá, también refuerce eso, que ve, que ve en el profesor, que ve, que enseña, a que lleve esas rutinas, uno como padre, uno como profesor, enseña, a que las rutinas de vida, son a partir de, de temprana edad, de, de que no todos, obviamente, no todos los niños, adoran el agua, pero hay que enseñarles, a que adoren el agua, por motivos de seguridad, por motivos de disfrute, más adelante, porque quiera su estilo de vida, ser un nadador, pero siempre, enfocándonos en que, la mejor edad, es la que el papá, escoja también, pero que se oriente, y se dirija bien, con un profesional, y se guíe bien, por, por esos procesos, y hay como papás empíricos, que empiezan a enseñar, pero también, hoy en día, se ven hasta clases, por internet, pero siempre, en compensar algo, que si brindamos, es ese, es ese trabajo familiar, es ese entorno familiar, es esa vinculación, papá, niño, profesor, y todos trabajamos, por esa, por esa unión familiar, y por eso que, que se busca, esa formación, también en valores, no solamente vienes a compensar, a nadar, aprenden, los niños aprenden muchas cosas, entonces, eso es clave, en compensar. Sí, eso es muy importante, lo que acabas de mencionar, porque nosotros trabajamos, de manera integral, en esa formación, y obviamente, todos los procesos, de evaluación, que tenemos, y digamos, los estándares, que tenemos, característicos, de nuestra entidad, de nuestra caja, nos permiten, no solamente ver, si se ejecuta, bien una técnica, o no, sino, donde quedan esos valores, donde queda esa parte social, donde queda esa parte cognitiva, que en una formación de escuela, y en una formación de equipo, se ve mucho más, desarrollada, y evidentemente, evaluada, dentro de los conceptos, pero, pero creemos, y le hemos apuntado siempre, a sentir, que esa es una de las estrategias, de formación, para la vida, no solamente, para un nadador, sino para la vida, entonces, esas son las posibilidades, Daisy nos cuenta hoy, un poco, para las personas, que se están vinculando, a nuestro Facebook, a qué edad, podemos empezar a nadar, ahí también, nos amplía la información, Heiner, si tienes algo más, que contarnos, a qué edad, consideras tú, que podemos empezar a nadar, y bueno, enlacemos la Heiner, con esos beneficios, que podemos ver, porque si bien, está importante, empezar desde niños, si yo empiezo, un poco adulto, si yo empiezo, un poco más, grande, qué beneficios, podemos hablar, de la natación, para poderla practicar, en cualquiera de las edades, si ahí, ahí muy bien, y muy interesante, normalmente siempre, cuando escuchamos, la pregunta, qué edad se puede, iniciar a nadar, a veces nos vamos, a que listo, desde los seis meses, desde los tres meses, desde la misma gestación, pero si tenemos 70 años, si queremos aprender a nadar, también podemos hacerlo, si tenemos 80, o sea, a cualquier edad, podemos también iniciar, aprender a nadar, obviamente, lógicamente, de entre más pequeños, mucho mejor, para desarrollar todo este proceso, en el curso de la vida, como lo hemos venido mencionando, durante esta charla, pero, si nosotros ya estamos, en una edad adulta, pues también, de hecho, hemos tenido muchas experiencias, enseñándoles a señores, y a señoras, muy adultos, que llegan con mucho temor al agua, y nosotros, a través de esa paciencia, de esa tranquilidad, de esa pasión, que tenemos para enseñar, vemos cómo, cómo lo llevamos, y desarrollan todo ese aprendizaje, en la natación, entonces, cualquier edad, pero, muchos se preguntan, en los niños, pues aproximadamente, desde los bebés, ya pueden comenzar, esa integración, con las actividades acuáticas, y en cuanto a los beneficios, de la natación, que me preguntabas Tatiana, normalmente, a veces, escuchamos, uy, la natación, es el deporte más completo, y, sí, la natación, es el deporte más completo, ahí podemos nosotros, mirarlo desde cualquier dimensión, para poder establecer, qué beneficios, tiene la práctica, la natación, y nosotros, sin compresar, tenemos, un gran número, de piscinas, donde desarrollamos, precisamente, todas esas actividades, y generan estos beneficios, entonces, podemos tener beneficios propios, desde la parte motriz, desde la parte física, cuando las personas, van a practicar natación, lo primero que dicen, quiero mejorar mi resistencia, quiero mejorar mi fuerza, quiero mejorar mi flexibilidad, entonces, está ese mejoramiento, y está ese beneficio, propio de lo físico, realmente, cuando una persona, de pronto, quiere, quiere inhalar, y está implícito ahí, en esa parte de la mejoría, está también, los beneficios, desde el punto de vista fisiológico, cuando las personas, dicen, yo quiero mejorar, mi capacidad respiratoria, yo quiero mejorar, mi capacidad, mi circulación, entonces, porque el médico, porque he escuchado, porque el médico me dijo, que si yo nado, hay una mayor circulación, y se mejora el corazón, y se mejora el sistema nervioso, y se mejora el sistema cardíaco, efectivamente, la práctica de la natación, tiene esos beneficios, que va a mejorar, todos nuestros niveles funcionales, como individuos, como personas, entonces, va a mejorar el sistema respiratorio, va a mejorar el sistema, cardiovascular, porque a través, de la práctica, de la natación, pues, hay una elevación, precisamente, hay un mayor flujo, sanguíneo, y va a irrigar más sangre, a todo nuestro cuerpo, por lo tanto, va a mejorar también, nuestra capacidad, a nivel cerebral, vamos a tener, mayor capacidad, de memoria, incluso, mejora la memoria, mira, que hay investigaciones, que dicen, que la natación, también mejora esto, y si lo miramos, desde el punto de vista, psicológico, total, es impresionante, el beneficio, que tiene la práctica, de la natación, primero, empezando, el estado de ánimo, una persona, a veces, un poquito, entre paréntesis, la pereza, es entrar al agua, que el frito, que los nervios, pero una vez, que estamos en el agua, y comenzamos a desarrollarnos, en el agua, nuestro estado de ánimo, mejora, nos sentimos, mucho más alegre, el estrés, disminuye, la ansiedad baja, reduce, pues, esos estados, de depresión, entonces, ese aspecto psicológico, la natación, le va a ayudar mucho, y si lo hacemos, constantemente, nosotros, de hecho, hoy tenemos, ya abierto, en el CURL, las prácticas libres, y muchas personas, van a hacer la práctica libre, y precisamente, para liberarse, de ese estrés, que tenemos en este momento, liberarse de esas ansiedades, y nos escriben, ¿qué hubo? ya se abrió la práctica libre, y compensar, bueno, ya está abierta, y lo reciben con alegría, porque saben que ir a nadar, es precisamente, liberar de esos estrés, y ansiedad, y mejora, pues, ese nivel psicológico, en la parte, de la práctica de natación, lo cual también, con la práctica, la práctica de la natación, en jóvenes, en niños, en adultos, hay una mayor concentración, esta concentración, pues, nos da una mayor claridad mental, muy seguramente, cuando tenemos muy confusos, problemas en la cabeza, y nadamos, y después de una sesión, de clase, después de una sesión, de entrenamiento, salimos como más claro, viendo el panorama, mucho mejor, entonces, tenemos ese beneficio, que nos da la práctica, de la natación, y en la parte cognitiva, ni se diga, existen muchos estudios, incluso, en los niños, que practican natación, tienen un intelecto mayor, tienen una capacidad, de cognición, mucho mejor, por lo cual, los niños, practicantes, los niños, incluso, los niños, y los jóvenes, que tenemos en el equipo, de alto rendimiento, tienen unos rendimientos, escolares, extraordinarios, que de hecho, gracias a su práctica de natación, pero también, a su capacidad, de conocimiento, logran obtener becas, en universidades, porque precisamente, esta práctica, tiene este beneficio, que nos da mayor, capacidad de aprendizaje, y ni decir, de aquellos, que tienen de pronto, o sufren del dolor de espalda, sufren de asma, ni decir de eso, porque precisamente, lo más recomendable, es la práctica de natación, y en las personas mayores, precisamente, porque no hay esa fricción, porque no hay esos impactos, precisamente, logra que las personas mayores, se desenvuelvan en el agua, con estos procesos, de natación, mucho mejor, entonces, si articulamos, todos esos beneficios, con los programas, que tenemos de natación, de los cursos, de los niveles, de las actividades, que tenemos, para cada, para cada edad, y donde va un proceso, encadenado, de un programa, de aprendizaje, de enseñanza, de la técnica, de los estilos, seguramente, si han ido a nuestros cursos, van desde, desde la iniciación, hasta pasando, por el espalda, por el pecho, por el mariposa, por el libre, y ya cuando logramos, también, desarrollar todos esos estilos, pues también, nos da una capacidad, de superación, de reto, entonces, todo, mira, todos estos beneficios, que no es solamente, a veces, que decimos, si voy a practicar natación, porque voy a mejorar mi físico, no, es todo lo que envuelve, los beneficios, que tiene la práctica, de la natación, entonces, importante y recomendación, entre más temprano, mejor, entonces, se inscriban a sus niños, a la natación, a la práctica, y si son adultos, si son mayores, aquí también los esperamos, para que practiquen, porque miren, todos esos beneficios, que se están perdiendo, de la práctica, de la natación. Claro que sí, muchas gracias, Heiner, por compartir, de manera clara, y cercana, para cada una de las personas, que nos acompañan, en el live, pues, esos beneficios, que implican, esa práctica, de la natación, porque, les contamos un tipsito, resulta que la natación, es el deporte, más practicado, en el mundo, por encima del fútbol, por encima del fútbol, y aquí vamos a entrar, en debate, con nuestros amigos, de terrestres, a los que saludamos, y les enviamos, un cariñoso, abrazo, pero pues, son datos, que se comparten, en este espacio, y seguramente, se cuentan, por la particularidad, de participaciones, a nivel mundial, de esta modalidad, entonces, un poco frente a ello, también, es contarle a las personas, que hoy nos acompañan, y para que ustedes, también les puedan llevar, esta información, nosotros venimos, como mencionaba Heiner, con nuestra práctica libre, en nuestras sedes, ya de Cajicá, CUR, tuvo la apertura, esta semana, 2.20, tiene la apertura, el 10 de noviembre, y subo el 17, con prácticas libres, y paulatinamente, hemos hecho, el ejercicio, de ser muy responsables, y con los protocolos, de bioseguridad, haciendo la reposición, de algunos cursos, que ya arrancó, en la sede Cajica, así que, las personas, que con nosotros, venían cursando, desde el ciclo 3, cuando salimos, al proceso de pandemia, téngannos paciencia, vamos a hacer, esa comunicación, paulatina, con cada uno de ustedes, para que, regresen a nuestras sedes, con la garantía, y la tranquilidad, de que nos hemos preparado, de que un equipo, de profesionales, ha estado listo, y verificando, cada uno de los, ítems, para que usted pueda, regresar, muy tranquilo, para que pueda sentirse, seguro en su espacio, y volver a hacer, esa práctica, pues que tanto, nos apasiona, a cada uno de, de nosotros, que es la natación, entonces, contarles un poco de eso, con paciencia, pero con la seguridad, de que es importante, irnos paso a paso, para poder, regresar seguros, al agua, un poco diferente, porque ahora, tendremos que, manejar otros protocolos, llevaremos el tapabocas, hasta el borde, de la piscina, y tendremos otro live, para contarles, muchas cosas, de lo que, vivirán en esta experiencia, con pensar en el agua, pero bueno, retomemos un poco, frente, frente a cómo vamos, en este proceso, de formación, en compensar, y que cuando estemos, súper otra vez, con esas escuelas, con ese cariño, recibiendo a cada uno, de los invitados, podamos desarrollar, yo quiero hacerte, una pregunta, enlazada, de pronto a los beneficios, que nos contabas ahorita, y es, como el proceso, de valores, de valores, dentro de la formación, humana, que podemos tener, nuestros deportistas, y bueno, practicantes, se ven reflejados, en los deportistas, porque pues, tú manejas el equipo, de, que es campeón, en varias categorías, a nivel, Colombia, que es un referente, para el país, y bueno, quiero que nos cuentes, un poco, de cómo hacemos, ese enlace, del deporte, del valor, de los valores, de la disciplina, para generar, esa formación, a nuestros jóvenes, y jovencitas, de la natación. Sí, ese es otro componente, importantísimo, también, en la práctica, del deporte, y especialmente, de la natación, la formación, en valores, normalmente, cuando un padre, o los padres, llevan a sus hijos, a escribirlos, a los procesos, de natación, o a un equipo, natación, la mayoría, de las veces, si uno le preguntara, y le hiciera esa pregunta, ¿por qué lo trae esa natación? Muy seguramente, vamos a tener respuesta, no, porque la natación, les da disciplina, porque la natación, les da constancia, porque la natación, les da superación, entonces, bajo esos conceptos, muchos padres, llevan a la práctica, de la natación, a sus hijos, casi nunca, un padre, a los siete años, lleva, no, yo lo traigo, porque es que él va a ser, campeón olímpico, yo lo traigo al equipo, porque él va a ser, campeón mundial, casi nunca, un papá, dimensiona eso, a los siete años, a los seis años, a los ocho, cuando lo tiene en el equipo, ya más adelante, en el transcurrir del proceso, hacia las categorías juveniles, y mayores, cuando va a tener una orientación deportiva, seguramente se dará, ese proyecto, y esa proyección deportiva, pero ese proceso inicial, cuando seguramente, pensamos en inscribir a nuestros hijos, es, la mayoría se nos viene a la cabeza, porque es disciplina, sí, porque quiero que mi hijo, sea disciplinado, y tenga constancia, y la ayuda para el colegio, entonces, ese es uno de los primeros, digamos, conceptos que tenemos, al inicio de practicar, y efectivamente, la natación nos da eso, hay un, hay una estimulación, hay una relación de valores, porque como les decía, en cada etapa que tenemos, que recibimos niños, jóvenes, adolescentes, y ya incluso mayores, hay un entorno, que se, que se crea, a través de la práctica, de la natación, primero, procesos de amistad, con compañeros, hemos conocido, en nuestro equipo, de natación, perdón, deportistas, de alto rendimiento, que vienen, desde los cuatro años, en el proceso, de motricidad, y luego pasaron, al semillero, y luego pasaron, a las categorías infantiles, y luego las juveniles, y hoy por hoy, ya tienen 20 años, y nos cuentan, todas historias, y nos muestran sus fotos, mira cuando estábamos, a los cuatro años, entonces, esos lazos de amistad, que se crea, no solamente en los tronadores, sino en las familias, porque precisamente, también esto, enlaza familias, eso en primera parte, ya en la parte, de la práctica, en los entrenamientos, y en los cursos, es el trabajo en equipo, siempre tenemos que, trabajar en equipo, y hoy por hoy, un profesional, una persona, en la vida laboral, siempre tiene que saber, trabajar en equipo, y esto se forma aquí, en los procesos, de la práctica, del entrenamiento, de la natación, desde ahí, comenzamos a irradiar, todos esos procesos, de trabajo en equipo, que le va a servir, para una vida futura, y otra fundamental, que es el respeto, ante todo, siempre, como le decíamos, desde los preescolares, tienen que ingresar al vestier, respetar a las personas, a los salvavidas, a los profesores, a los compañeros, entonces, crear ese tema, del respeto, conocer las normas, comportarse, en los diferentes ambientes, entonces, todo este proceso, del respeto, que tiene que ver, con los valores, y precisamente, formado en el proceso, de la enseñanza, y el entrenamiento, de natación, otro importante, dentro de los valores, es la convivencia, que hoy por hoy, también, precisamente, estamos abocando, a tener unas buenas convivencias, en nuestros grupos familiares, unas convivencias, en nuestros conjuntos residenciales, una buena convivencia, a nivel escolar, una buena convivencia, a nivel laboral, entonces, también, a nivel del entrenamiento deportivo, también, a través de la práctica de natación, se genera también, estos procesos, de convivencia, y se comienzan a articular, con lo que es, la enseñanza, y el entrenamiento, cómo convivir, y compartir, con los compañeros, saber que algunos, tienen unas mayores, individualidades, frente a otros, saber que, algunos son más rápidos, otros no, pero que cada uno, tenemos un potencial, y que cada uno, tenemos una individualidad, otro aspecto, supremamente importante, y que es propio de la natación, la competitividad, de hecho, pues también, nos estamos formando, somos competitivos, pero en esa competitividad, de saber respetar al rival, en esa competitividad, de hacer las cosas bien, si, de yo soy, yo compito, pero haciendo lo mejor, conmigo mismo, superándome a mí mismo, y obviamente, nos medimos, frente a otras personas, frente a otros deportistas, pero siempre, esa competitividad sana, que generamos, desde nuestro proceso, de formación, en enseñanza, y en el equipo, otro importante, dentro de valores, es la diversión, en todo momento, hay que divertirse, si nosotros, no nos divertimos, haciendo las cosas, pues seguramente, no la vamos a disfrutar, entonces, nos tienes que gustar, tiene que ser apasionado, tenemos que divertirnos, y eso sí, ya lo tenemos también, en nuestro equipo de natación, nos divertimos, pero trabajamos, nos divertimos, pero lo hacemos fuerte, no lo gozamos, pero nos entregamos todo, entonces, esa diversión, siempre compartiendo, en esa comunidad, pues de las familias, que se generan en la natación, lo otro es el reto, siempre, a nivel personal, nos ponemos reto, y esos retos, es a superarnos, nosotros a principio de año, con los niños, inclusive desde semillero, infantiles, jóvenes, decir, bueno, cuál es el reto, a dónde vamos a llegar, a final de año, qué vamos a lograr, entonces, a crear metas, también, es uno de los valores, que comienza, a gestionarse, desde los procesos, de enseñanza, y entrenamiento, en lo que tiene que ver, con natación, lo que dije al inicio, la disciplina, constante, estos niños, estos muchachos, van todos los días, y ya, es algo, que es inherente, a ellos, en su horario habitual, de hecho, algunos tienen que madrugar, van al colegio, van a clase, o incluso, los que están en los cursos, terminan el colegio, y se van al curso de natación, o van al curso de fin de semana, entonces, la disciplina, constante, si nosotros, los cursos de natación, tenemos cuatro clases, tenemos ocho clases, pues tenemos que estar, en las ocho clases, para que se pueda ver, cómo fue el proceso, porque si vamos a una vez, dos veces, pues ya no hay disciplina, entonces, la disciplina siempre, acompañado de la perseverancia, y la constancia, que son dos componentes, importantes, en estos procesos, de enseñanza, y entrenamiento, y, ligándolo todo, a la humildad, como tal, mira que nosotros, estamos también, y compensar, tiene un equipo de alto ornimiento, pero siempre, la humildad, frente a todos, y somos campeones, con el respeto, a nuestros rivales, somos campeones, saludamos, si otros ganan, también, con el respeto, a nuestros ganadores, a nuestros rivales, entonces, siempre la humildad, frente a todo, y todo eso, se germina, en todo el proceso, no solamente, del equipo de natación, sino en nuestras clases, de natación, de todas, las, los cursos, que tenemos de natación, en todas las edades, entonces, como ven, los valores, y la construcción de valores, a través de la práctica, de la natación, inherente a los beneficios, que tiene la natación, realmente, convierten a la natación, en el deporte, más completo, entonces, ahí, ahí articulamos, precisamente, estos elementos, y fíjense, que Heiner, habla con esa pasión, con ese cariño, de transmitir eso, y eso mismo, son nuestros, nuestros deportistas, eso mismo, son nuestros chiquitines, un saludo muy especial, para los niños del semillero, que nos están acompañando, algunos del equipo, también, que nos están viendo, en este live, y fíjense, deportistas, padres de familia, y quienes nos acompañan, en el live, que trabajamos con cariño, con pasión, para que todo esto, se vea reflejado, en esa formación integral, de nuestros niños y niñas, y lo hacemos, con el mayor de los cariños, con un equipo profesional, pues pensando siempre, en poder ofrecer, esos mayor, con el mayor de los cariños, pues nuestro mejor servicio, ahora, vamos a pasar, un poquito de contexto, ya el equipo de alto rendimiento, y nuestros chiquillos, del semillero, saludados, queremos contarles, ahora también, un poco, sobre nuestros procesos, pues de discapacidad, y que hace, de alguna manera, esa natación, que hoy, se empieza a proyectar, con grandes resultados, en todo lo que tiene que ver, en natación internacional, para, de la paranatación, que hablamos un poquito, de la natación adaptada, o con habilidades especiales, entonces, pues quiero hacerle, esta pregunta, Daisy, para que podamos, nos puedas contar un poco, cómo podemos manejar, o si las personas, que presentan alguna discapacidad, cómo podrían involucrarse, en esos procesos, de compensar, y que ha hecho compensar, alrededor de, de esta, de, digamos, de esta población, a la que, también enviamos un saludo, muy especial, a esos nadadores, que sabemos, que nos están acompañando, también, aquí, que se han formado, de gran manera, en compensar, con sus, diferentes características, así que Daisy, cuéntanos un poco de ello. Claro que sí, pues así como, hemos hablado, de muchos temas, de muchos, de muchas, poblaciones, esta, no puede quedar, por fuera tampoco, lo que tú hablas, de discapacidad, del término discapacidad, otras personas, lo hablan como habilidades diferentes, compensar ofrece, un programa, en donde, lo llamamos, o se llama enlaces, entonces, enlaces, quiere decir, que va un eslabón, con el otro, que es un, es un, es un programa, muy integral, en donde se busca, la inclusión, esa palabra, inclusión, es llena mucho, y eso quiere decir, que compensar, se preocupa, por su desarrollo, individual, social, familiar, no solamente, involucra, a ese individuo, con esa habilidad especial, o discapacidad, sino que toda su familia, se involucra, en compensar, también hay un programa, que se llama, natación adaptada, ya vamos más, a nuestro campo, de la natación, en esta natación adaptada, hay muchas habilidades, hay muchas, hay muchas discapacidades, también, pero la cognitiva, es la que también, se trabaja en adaptada, los síndromes de Down, el autismo leve, Aspenger, esos también, la trabajamos en la escuela, también en la escuela, de natación, que los niños, son evaluados, de acuerdo a sus habilidades, y pueden trabajar, también con nosotros, entonces, estos servicios, no solamente, está en enlaces, que es el programa integral, que es el programa, en donde los niños, no solo ven natación, sino muchas cosas, muchos procesos, de formación, sino también, está natación adaptada, y está la escuela, como tal, que incluye, a esa población, también, vuelvo a repetirlo, y que los llena, de muchas, de muchas posibilidades, también, como lo tenemos, cualquiera de nosotros, también está Fides, que es algo, que es muy conocido, ya a nivel nacional, e internacional, es un encuentro, que se hace cada dos años, y ese encuentro, pues obviamente, por pandemia, no, ya no lo hubo, ya no lo habrá este año, pero ese encuentro, es de familias, de nadadores, de este programa, de natación adaptada, salen niños, también, y muchachos, para el alto rendimiento, no solamente, con Heimer, también salen, sino también, por este programa, de natación adaptada, nos representan, excelente, y este programa, Fides, no solamente, es en natación, es en todos los deportes, y esto busca, vincular, tanto al nadador, como al deportista, como a sus familias, para demostrar, esas habilidades, que, como otras personas, creen, que no lo pueden hacer, sí, ellos pueden hacer, muchas cosas también, como lo hacemos nosotros, y todos somos iguales, eso busca compensar, esa inclusión, y que todos tengamos, esa misma oportunidad, de vivenciar, todo lo que nos ofrece, a nosotros, compensar, entonces, bienvenidos sean todos, recuerden siempre, que esta es su casa, y tanto para, cualquier población, como lo hemos hablado acá, desde la, desde la mamá gestante, hasta el adulto mayor, estaremos acá, siempre con ustedes, y de ahí, frente a lo que nos cuentas, recordamos, hace, no sé, un mes, tal vez que hace un año, estábamos corriendo todos, con ese Fides, acomodando nuestros espacios, una de nuestras piscinas, olímpicas, se dispone para, para ese grandioso evento, y todo compensar, digamos, se, 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 es una buena palabra, se transforma, se moviliza, para poder llevar con cariño esas Olimpiadas de FIES que seguramente buscaremos estrategias seguras para poder desarrollarlas más adelante, entonces contarles un poco de eso. Ahora Daisy, contémosle porfa un poco a nuestros invitados del FACE, ¿qué pasa? Y voy a hacer una pregunta que nos hacen aquí en el Facebook. Jackie Flores nos pregunta, para un usuario mayor de 60 años, ¿qué tipo de curso o práctica es más recomendable? ¿podemos unirla con la pregunta que te tengo? ¿Qué programas estamos ofreciendo detallado para nuestro adulto mayor? Sí, claro que sí. En el adulto mayor nosotros ofrecemos en natación en la escuela de natación la acuactividad, que es la acuactividad lo que quisimos fue darle al adulto mayor la posibilidad no solamente de aprender a nadar a esa edad, sino de reforzar sino también a nivel terapéutico, a nivel de socialización, a veces ellos ya nos llegan mucho los pensionados que, bueno, ¿ahora qué hago? Ahora ya terminé mi turno de laborar, ahora voy a preocuparme por mí y muchos de ellos nos dicen voy a preocuparme ahora por mí no lo hice antes nunca antes mis papás me daban un curso de natación ahora me lo doy yo entonces eso lo ofrecemos en compensar y esa acuactividad está dividida en niveles también ellos están divididos por niveles ellos aprenden desde la base que es la acuactividad básica, luego pasan a la intermedia luego a la avanzada y en la avanzada ellos a su edad no importa la edad así como decía Heiner también aprenden la globalidad de los estilos nosotros hemos hecho hasta pequeños ejercicios de competencia entre adultos mayores y un grupo con el otro y vemos señoras y señores nadando mariposa a su estilo porque es el estilo la técnica es una pero cada alumno adopta su estilo y los vemos disfrutar no solamente ellos nadan ellos van también a ser amigos terminan haciendo grupos sociales terminan curándose hasta de depresiones tenemos personas medicadas con problemas articulares osteomusculares posturales o sea esos son miles de beneficios que da la acuactividad también está acuayoga que se enlaza el yoga con el agua que es mucho más terapéutico y está la gimnasia vital que es así como su palabra lo dice es una gimnasia son movimientos que el adulto mayor lo hace a nivel vertical o horizontal pero le proporciona bienestar le proporciona el desconectarse tal vez de su casa el tener un espacio diferente en donde pueda socializar en donde pueda venir no solo a nadar sino a pasar ellos dicen vengo a pasar rico acá no solamente nadan ellos van y juegan bolos ellos a veces madrugan a nadar pero les queda todo el resto de la tarde libre para otras cosas entonces ellos no solamente nadan sino comienzan a hacer un proceso de vida que tal vez antes no lo pudieron hacer por sus tiempos laborales claro que sí así que bueno vamos mostrándoles a cada uno de ustedes que nos acompañan en este Facebook todos esos productos y esa natación para la vida incluido algo que no les hemos contado y es también todos los servicios de buceo entonces tenemos también un equipo preparado para que usted se capacite para que luego se vaya a certificar así que bueno vamos pensando ese 2021 cómo nos vamos organizando y les contaremos con paciencia y con ese cariño y seguridad que nos caracteriza el poder arrancar nuestros servicios de manera progresiva Heiner quiero preguntarte y vamos a tratar de unir estas dos preguntas porque ya estamos llegando a nuestros tiempos en el Face ¿cómo crees tú que aporta a las familias pues que realmente tengamos un integrante que practique la natación y uniríamos esta pregunta ¿hasta qué edad crees tú que se pueda practicar esa natación? Natación como tal ¿cómo unimos esas dos preguntas allí dentro de esa práctica de nuestros invitados y deportistas? Sí, de hecho pues siempre así sea que tengan un niño en un curso de natación involucra a toda la familia inclusive hasta la abuelita el abuelito todos se van a ver allá a la sede como se va desarrollando el niño en el agua y más si los padres acompañan también en este proceso a los niños también conocemos incluso de familias que mientras su hijo está en un curso en un semillero en un grupo de entrenamiento ellos están también tomando cursos el papá la mamá y los otros hermanos y también se dan cuenta y bueno incluyen a los abuelos y se entorna precisamente y se dan cuenta de todo lo que hemos venido hablando de los beneficios y los programas que hay para cualquier edad entonces la familia siempre va a estar involucrada cuando hay ese acompañamiento de la familia o cuando hay un integrante de la familia en un curso de natación o en un equipo de natación toda la familia se integra a lo que tiene que ver uno en esos procesos de aprendizaje de entrenamiento y dos en esos procesos de acompañamiento de llevarlo de alistarle sus cosas de estar muy pendiente de que lo haga muy bien de hacerle barra incluso se vuelven sus primeros fans de los niños cuando están en esos programas de natación porque a veces hacemos también festivales de escuela no solamente es para el equipo de alto rendimiento también hacemos festivales de hecho dentro de poco tenemos un festival de habilidades que lo vamos a hacer de forma virtual y seguramente ahí vamos a ver en la virtualidad también las familias allá atrás acompañando a los pequeñitos en que hagan esas habilidades ahorita hoy de forma virtual pero cuando han ido a la piscina vemos también ese acompañamiento y esa emoción de la familia como cuando su hijo está desarrollando y no importa lo que haga llegue de último llegue de primero siempre está ese acompañamiento entonces la familia supremamente importante sin la familia no podemos hacer nada en la vida entonces en la natación más que todo y ese acompañamiento invitar también a los papás que a veces que los ve uno allá muy estresados en los arriba en las barras y de pronto que el niño que mueva los pies que haga el brazo así más bien invitarlos a que se bajen y toman el curso también para que se involucren y sepan cómo es el el proceso de la natación entonces la natación es para toda la para toda la familia y y nunca se deja de practicar siempre se está practicando entonces ahí los esperamos en nuestros programas y nuestros cursos de natación siempre que vamos a tener bienvenidos toda la familia a la práctica de la natación que bello Heiner muchas gracias y nos deja su mensaje recordar que que de verdad que la natación es para cualquier edad también existen esos programas de acondicionamiento físico dentro del agua y también tenemos eh tendencias modernas de acuarumba eh de yoga en el agua estrategias pues para todas las edades necesidades y adaptaciones y gustos así que bueno iremos renovando esos servicios poco a poco y este festival los invitamos las inscripciones están abiertas están abiertas hasta el 12 de noviembre el festival es el 14 en su casa de manera segura con los videos creados por especialistas acompañados por los profes eh los podemos acompañar está diseñado para niños entre 7 a 10 años así que no falten tenemos inscripciones también limitadas frente a ello pero los esperamos con el mayor de los cariños y bueno vamos vamos a hacer este cierre con una una o dos frasecitas para nuestros invitados hoy y es equipo ¿qué mensaje le dejamos a las familias para que incluyan la natación en su rutina deportiva y en este proceso de manera segura con compensar? Daisy bueno ¿qué puedo decir? lo más importante es esto tiene que ser para toda la vida si eliges el deporte que quieras pero en este caso natación lo abro por natación es un estilo de vida es debes enamorarte del agua y llevarla hasta todo el ciclo de vida que hemos hablado desde que tú estás en el vientre hasta que eres adulto mayor te casas con el agua y vas y mira que eso te hace ser feliz te hace ser el longevo eso es y lo que hablábamos de todos los beneficios que hablábamos o el día de hoy lo que hablaba Heiner invitadísimos a que el mejor deporte de la vida y te lo digo por experiencia y por mamá por todo lo que hemos vivido por docente por los años que llevo en esto que es lo mejor lo mejor de la vida y lo que te hace feliz es lo más importante además que tú nos dejas un ejemplo súper con la disciplina con el a prácticas de triatlón de verdad que eres un ejemplo a seguir pues con tu familia tus hijos entonces que realmente eso impacta dentro de la formación y que somos humanos pero con disciplina podemos modelar para nuestros niños y niñas entonces muchas gracias Daisy por este espacio te doy paso a Heiner para que nos des tus frases finales y podamos hacer el cierre si antes de digamos de ese involucramiento de la familia quiero sí enviar un saludo muy grande a todo el equipo de natación de alto rendimiento que durante esta pandemia estuvo adherido a hacer todo el trabajo físico virtual y que ya casi ya vamos a a entrar al agua estamos ahí pendientes y que estuvieron ahí siempre constante entonces yo sé que están aquí también en nuestro Facebook observándonos a todas las familias también que acompañaron a esos muchachos y que estuvieron ahí pendientes un saludo muy grande a todo ese equipo de natación el mejor equipo de natación de Colombia el equipo de natación de Compensar y para las familias claro pues no dejar pasar el tiempo no dejar pasar el tiempo y no saben de lo que se están perdiendo o sea no solamente dejen al niño allá sino también usted mamá usted papá el abuelito viva en esa sensación de estar en el agua miren todos esos beneficios desde el punto de vista no solamente físico sino psicológicos motriz cognitivo todo lo que nos va a llevar a la práctica de natación así que los invitamos a todo el grupo familiar como tal muy seguramente en esta época vamos a estar un poco más restringido por el tema pandemia pero también queremos esa comprensión y esa tranquilidad y esa confianza porque tenemos todos nuestros esquemas de protocolo estamos ya articulando los cursos vamos a ir iniciando poco a poco fase por fase entonces tranquilidad paciencia porque yo veo que todos quieren todos quieren pero bueno también hay que ser consciente de la situación nacional estamos con toda la confianza y con toda la tranquilidad de poder ir abriendo los espacios poco a poco y aquí los esperamos en compensar para que practiquen la natación muchísimas gracias Heiner y también un saludo Daisy no sé si quieres saludar también a todos nuestros profes y chicos para hacer el cierre final sí claro que sí un saludo aquí estoy en representación de todos mis compañeros todos mis colegas de natación un saludo para ellos yo sé que unos están en clase otros pueden estar acá conectados los niños del semillero también lo mismo que dijo Heiner gracias a esos papás que nos apoyan todo el tiempo a esos niños por esa paciencia de nadar en una pantalla por como lo dijo una vez un niño tengo que nadar en una pantalla pero aprendimos a entrenar aquí aprendimos a entrenar y aprendimos a disfrutar lo que nos da la vida y un abrazo y un saludo para ellos y muy muchas gracias por estar con nosotros y a mis compañeros por idearnos y por reinventarnos esto este deporte tan bonito y poder hacerlo desde casa también claro que sí y esa natación virtual que se creó para fortalecer tus habilidades acuáticas llegó y pues avisa quedado porque hemos creado un contenido de calidad para cada uno de ustedes les iremos contando en esa reapertura de cursos progresivos como lo vamos a desarrollar y bueno nos esperamos en otro espacio muchísimas gracias de verdad Daisy Heiner por acompañarnos en este espacio un saludo para todos los que nos acompañaron no olviden darnos like y bueno los esperamos pronto nos veremos en nuestras piscinas para seguir formando todo lo que implica esta característica integral que crea compensar en el agua un abrazo y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en este maravilloso espacio acuático gracias gracias hasta luego que estén muy bien chao chao chao